Muchas gracias, señora Presidenta. La población autóctona de la Argentina, durante el último tramo del siglo XIX y toda la primera parte del siglo XX, sufrió un fuerte impacto por las enormes corrientes migratorias que llegaron fundamentalmente de Europa y poblaron básicamente las grandes ciudades, las zonas urbanas. Y esto hizo que, durante los gobiernos oligárquicos que tuvimos en aquellos momentos, la clase dirigente, imbuida también dentro de la filosofía del positivismo, que era tan dominante en aquel momento, construyera una imagen del país, un discurso oficial, mucho más proclive a mirar y a buscar el progreso que llegaba de afuera que a mirar y valorar todas las fuentes de profundidad y de riqueza de nuestras poblaciones indígenas tan importantes en tan vastas zonas y tantas provincias de nuestro país, con una enorme presencia de la multiculturalidad autóctona, indígena. Tal es así que, en el último censo, realizado muy recientemente en el país, por primera vez tiene lugar una pregunta que lleva a abrevar sobre la pertenencia indígena de nuestra población. Afortunadamente, durante los gobiernos populares, y especialmente en los gobiernos que tuvimos entre el año 2003 y 2015, se produjo una revalorización muy grande de nuestro sentido de pertenencia indoamericano, de nuestra condición indoamericana, de nuestras raíces indígenas, en un porcentaje muy alto de nuestra población y de la multiculturalidad de nuestro país, al que siempre se lo tendió a ver desde el discurso dominante como producto de una población mayoritariamente europea. Esto me lleva también a plantear algo que sé que es complejo y es la necesidad de extender y de fortalecer la presencia de las lenguas indígenas en la mayor parte de las áreas posibles de esta organización, como un desafío pendiente. Señora Presidenta, usted en el inicio mencionó en una nómina de mujeres indígenas destacadas a Rigoberta Menchú, a Berta Cáceres, a Elisa Loncon, y también mencionó un símbolo de la Argentina, que es Milagro Sala. Por eso yo quiero concluir estas palabras tomando su mención inicial y esta intervención como un homenaje de esta reunión, como un reconocimiento a ese símbolo que es Milagro Sala en la República Argentina, que lleva al día de hoy 2.397 días presa sin haber cometido otro delito que ser mujer, que ser indígena y que ser una enorme trabajadora social en nuestro país. Por eso termino reiterando mi exhortación a las autoridades de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que no solamente se pronuncien, sino que vean en el lugar, en la provincia de Jujuy, en la República Argentina, los abusos que ha cometido su gobernador, las presiones que ha ejercido para cooptar absolutamente al poder judicial de esa provincia, para que vea cómo se ha deteriorado la salud de Milagro Sala por sus condiciones de detención y fundamentalmente también para que presencien la extraordinaria obra social que ha cumplido Milagro Sala y su agrupación Tupac Amaru en favor de las poblaciones más humildes de nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta.